Bueno, llevo aquí en San Sebastián, llevo 19 años viviendo y la verdad que es una ciudad preciosa, Donosti, y me encanta, o sea, hago, me animé a hacer deporte, tengo unas cuantas amigas y me animaron a las mañanas porque me gusta a la primera hora de la mañana, me levanto a las 7 de la mañana y luego pues vengo a hacer spinning, que es lo que me encanta, es un chute de energía y nada, después que termino la clase pues me voy ya a casa y ya a trabajar y hacer cosas del día. Psicológicamente para mí es como para la cabeza muy importante, o sea, hacer deporte es como decir, yo digo, gano sin psicólogo, no necesito psicólogo, porque es, o sea, hacer spinning, o sea, es, uff, dejo todo, dejo todo, lo malo lo dejo en la bici subida, ¿no? Pues conoces gente, ¿no? O sea, tengo un montón de, ya tengo una pequeña cuadrilla que nos, a la mañana pues estamos, llegamos al gimnasio ahí media dormidas a las 7 y media de la mañana y ya ahí nos animamos, venga, 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 vamos, vamos, que ya hoy es miércoles, que ya esto, venga, vamos a empezar, y ya está, y luego ya a la hora de terminar todas nos animamos, venga, que sí, que ya, que ya lo hemos acabado, o sea, y para mí eso es muy importante el gimnasio. Cuando nadie te animas a la mañana, anímate tú misma. ¡En más que más, mugí munduán!